El día sábado, hay que destacar, ahora 07.55 aproximadamente, el personal de la visión tránsito interviene en un siniestro vial que tuvo lugar en calle Ramón Díaz e intervención de calle Harkoni de Cutrancó, donde un único protagonista sería un menor de 17 años quien conducía un vehículo Volkswagen modelo Gol color rojo, quien aparentemente en circunstancias que el vehículo circulaba por el carril este de la calle Ramón Díaz, en sentido norte, por causas que se desconocen y se tratan de establecer, pierde el control del rodado, impactando contra una de las paredes laterales del cementerio local, provocando solamente daños materiales, donde el menor no requirió la asistencia médica en virtud del mismo de que se encontraba en buen estado de salud. Asimismo, se labraron las infracciones correspondientes y se procedió al secuestro del vehículo en virtud de carecer la documentación.